Hola amigos, hoy tenemos carpaccio de bacalao. Ya yo puedo. Tenemos un lomito de bacalao desalado. Voy a comprar cogelado. Si podemos, a la hora de cortar, voy a tener un poquito cogelado. Hay cuchillos especiales para el carpaccio. Nosotros lo vamos a hacer con un cuchillo de amón de toda pala ancha, a piquete. Y cortamos por la quinta lo más fina que podamos. Así, finita de bacalao, que también tenga un poquito de consistencia. Carpaccio. Por el principio le pronunciaba carpaccio. Por carpaccio. Pero el monte es carpaccio. Pero es carpaccio. El bacalao lo tenemos cortado. Vamos a preparar una base de tomate. Vamos a sacar tomate de la humanidad del corazón. Aunque pierda el sentimiento, lo quitamos. Soquitamos las pepitas. Amiguetes, te vamos a meter un diente de aho. Porque el aho y el aho y el y el aho 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 y el aho. Un peli. Para que emulsione ahí. Porque aquí no se hace nada al azar. Aquí ahora. Es el modelo económico, pero yo ahora. ¡Supendísimo! En el avance. En el avance de nuestro tomatito. Tritulado con ajo y con un poquito de aceite de olivación. le damos un movimiento sexy, un poquito el bacalao que no es derivao. Bien, mira lo que me ha quedado, con esto me voy a hacer una cartera y se lo ponen un poquito de olera, porque el olera no le va al tomate y el tomate le va al bacalao, o sea que los amigos de mis amigos son mis amigos, un espurreito, sin pasar una cosita sencillita, esto con las manos súper, siempre súper higienizadas, los aparatos manuales, arcaparra, esto es que esto está todo, yo creo que Dios hizo los bacalaos para que se combinaran con las tortas que yo estoy poniendo, hay una oliguita negra, mira esto lo voy a poner, esto hace mucho, lo vamos a decir, con los tacos, nuestro carpaccio, nuestro carpaccio de bacalao, ya lo pongo. Aceite de oliva, por lo apto para terminar la obra majestad. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!